Muy buenas a todos, soy Zippo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a reaccionar a Edo Karoe, el chiste es lo que salga, el karateka, ojo cuidado eh, el karateka, claro no se ve la mano Pues nada, vamos a ver de qué va el chiste de un karateka, pero vamos a ver qué tal el chiste la verdad, así que gente, sin más dilación, dentro vídeo Les pasó esto de llegar tarde a su casa, después de algún carrete, cuando vivían con sus papás aún, y llegaban, abrían la puerta de noche y encontraban a su papá en el living, solo, curado, llorando No, a mi hija le pasó, un momento bien triste, pero a la vez nos sirvió para conversar, estoy intentando conversar harto con mi hija, quiero ser un buen papá, ella tiene 17 años, se llama Fernanda, quiero ser un buen papá, yo no recuerdo haber conversado tan A mi hija le pasó Estoy con mi papá de niño, ahora converso con mi papá, ahora de adulto, mi papá vive en Quepe, yo vivo en Santiago, y me doy cuenta que aún mi papá me transmite sus miedos, es impresionante Hace poco descubrí que mi papá tiene un miedo terrible, algo que no lo deja dormir, algo que realmente teme respecto a algo malo que me pase a mí en Santiago Y su mayor miedo es que me ataque un karateka ¿Un karateka? Siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué le teme a los karatekas? ¿Será por la generación en la que vivió, por las películas que vio, por qué le teme a los karatekas? Pero ahora se pone hablando por teléfono, me dice, hijo, tenga cuidado, las calles están muy peligrosas, la gente anda violenta, no pelee con nadie, imagínense, le sale un karateka Como si fuera la peor hueá que me pudiera ocurrir en Santiago, que lo teme, un cuchillo, una pistola, no, el teme que yo me acepte la vida pública, un hueón vestido de blanco que está así Pero claro, tiene razón en que las calles, en que las calles están más peligrosas Este cambio ha pasado de un sitio a otro, ¿no? Me ha hecho muchas gracias a Fusion, ese cambio de plano de con una ropa a otra, qué guay La gente está más violenta, está más agresiva, yo camino por Santiago y veo peleas en cada esquina prácticamente, es terrible Y la verdad es que como hombre heterocis que soy, criado en los 90, estoy mentalmente programado para ver una pelea y quedarme ahí hasta el final Mirando Entonces pierdo más tiempo que la chucha, me cuesta, hace poco intentaron asaltarme, ¿sí? Me resistí No llevaba nada de valor en un arranque de valentía, me resistí al asalto, consideré que el sujeto tenía aspecto ratonil, me resistí Entonces el asalto mutó en un intercambio de tonos y matices de la conjunción ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Chucha qué? ¿Qué? Hasta que en un momento, en un momento el sujeto decide retirarse, le gané en la batalla de quesas Decide retirarse, pero antes de retirarse por completo, me peta un insulto que de verdad me causó mucho impacto Te lo juro que me dice esto, antes de irse, me mira y me dice, una pata en la mente y era ahí Una pata en la mente Una pata en la mente, no en el cráneo, no en la cabeza, es la mente, cuyo Dije, Dios mío, vaya propuesta filosófica que está haciendo esta persona acá Quiero remecer las estructuras más sólidas de mis convicciones en la calle Me interesó, por supuesto que me interesó, pero no quiero, no quiero transmitirle los mismos miedos a mi hija Mi hija tiene 17 años, se llama Fernanda, yo estoy intentándose a un buen papá Yo no comparto mucho de mi vida familiar en redes sociales, así que probablemente no lo saben Pero yo durante la pandemia me convertí en padre Con la hija que ya estaba, digamos, decidí hacerlo bien Eso fue un compromiso, dije, voy a hacer bien esto Entonces converso constantemente con él, no quiero transmitirle los mismos temores que tienen mis papás aún Hace poco me di cuenta, conversando con mi papá, por ejemplo, que él siempre creyó que mis amigos eran ahuegonados Hace poco me pregunta y me dice, hijo, ¿qué es de su amigo Guillermo? Y le digo, no, Guillermo estudió medicina, trabaja en una clínica Y me dice, meh, que era bien ahuegonado ese cabro Ahora va a resultar que el ahuegonado era el edócaro Me dice, y este cabro, uno de polera roja, siempre que jugaba al arco puta, que era ahuegonado, papá era yo Entonces hay ciertas cosas que no quiero repetir Me provocan mucha ansiedad El saber que quizás no voy a lograr ser un buen papá y que lo voy a arruinar Eso de verdad me provoca mucha, mucha ansiedad Los papás hacían cosas raras, igual, para que nosotros nos comportáramos de determinada manera Habían unos castigos muy raros No sé, estrictos Yo, por ejemplo, era muy jorobado cuando era niño y me pegaban en la espalda para que me enderezara Porque mi papá me pillaba así, me pegaba y yo tenía que enderezarme O cuando uno se comía las unas y te pegaban en las manos No sé, era rarísimo Me acuerdo que una vez a mi hermana le pusieron ají en los dedos Para que no se... Eso iba a decir a la gente que se mordía las uñas Le ponían, aquí en España, le ponían una sustancia Que sabía muy, 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 muy amarga Pero muy amarga Y cuando llevaba como sabía tan amargo Le daba asco y no se mordía las uñas Eso es algo muy curioso En Chile la gente le pone ají Ahí, para que cada vez que... Te vas a cagar Te va a picar Te va a picar estar palada Guapetón Pues ají en la mano para el acto de la mastur... Madre mía, ¿en qué ha derivado esto tú? Entonces pasan cosas muy extrañas Sé que en algún momento Sé que en algún momento Sé que en algún momento como papá me voy a contradecir Los papás se contradicen todo el tiempo Los papás se contradecían constantemente Siempre me enseñaron a no robar Hijo, no hay que robar Hijo, no hay que robar Pero cada vez que íbamos al baticomidas de algún mall Y comprábamos en todos los locales menos en el Doggy's Me mandaban a robar la salsa de ajo al Doggy's Y ahí iba yo con un potecito transparente Cometiendo mi primer delito A los ocho años Cagado de susto De ahí sale un criminal impotente Diciendo a ese niño no compró acá Yo decía, Dios mío, me voy a ir preso Corría a la mesa, aceptado Al parecer tenía un talento para hacerlo Mi mamá siempre me mandaba Hijo, vaya a robar la salsa de ajo al Doggy's Y allá iba yo Hijo, vaya a robar la salsa de ajo al Doggy's Y allá iba yo Y a veces era triste Porque a veces ni siquiera estábamos en el mall Vivíamos cerca nomás Me mandaba con un envase casata A la hueá triste Entonces sé que en algún momento Me voy a contradecir No voy a ser un buen papá Y eso me provoca mucha ansiedad Demasiada ansiedad Hay muchas cosas que me provocan ansiedad en la vida Una de esas es cuando Tengo que ponerle aire A los neumáticos del auto Cuando estoy en algún servicentro Encinera, como quieran llamarle Y tengo que ponerle aire A los neumáticos del auto Es una hueá que siempre creo Que estoy haciendo mal Siempre que lo estoy haciendo Creo que hay gente en la esquina Escondida mirándome Me ha pasado Ese hueón no tiene idea de auto Me pasa con la bicicleta Además es que No sé por qué Siempre acaba La bicicleta En el peor En el peor ángulo posible Para meterle El El pipotito este ¿No? O sea Lo metes Y lo Y lo llenas de aire Y siempre Y siempre Tardo media hora Y siempre Pero siempre 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 Que voy a inflar La puta rueda De la bicicleta Siempre hay un coche Esperando Mira He pasado por esa gasolinera 40.000 millones De veces Nunca hay Coches Esperando Para inflar La rueda Siempre Que voy yo Con la bicicleta Siempre hay un coche Esperando Y claro Está ya el hombre Ahí esperando A muchos lo ves Con cara de amargado De Este que no Lo que tarda ¿No? Que son dos ruedas Venga por favor Con una bicicleta Y yo Mierda que La weá que no es chufa Tío Pero siempre Hay un puto coche Esperando Y es como Por favor Que yo paso por aquí Muchas veces Y nunca hay un coche No me jodas Primero me da mucha ansiedad Porque ya sé Que no voy a poder enrollar Esa manguera negra De la misma manera En la que estaba Después me da ansiedad Porque Claro Con la primera rueda No hay problema Pongo el número En la pantallita Escucho el pitido No hay problema Con la segunda rueda Pongo el número En la pantallita Escucho el pitido No hay problema Los problemas comienzan Cuando tengo que ir Por el otro lado del auto Ah no escucho el pitido Digo esta mierda Va a explotar en cualquier momento Va a explotar la copec Me voy a pitear la esquina completa Empieza la ansiedad Y lo peor de todo Es cuando hay más autos Esperando Autos hostiles Autos hostiles Que te empiezan a tocar la bocina Así como Apó la tiempo Hace poco Me tocó la bocina Y yo lo miré Le dije ¿Qué pasa culiao? Cuando se bajó Un karateka Pues al final Si que había un karateka No La verdad Que muy buen chiste De Edo Karoe La verdad Muy bueno Muy entretenido Durante todo el momento O sea Muy bien contado Muy bien hilvanado Muy bien Muy interesante Muy divertido O sea No se me ha hecho para nada Pesado Me he reído en todo momento Lo he disfrutado Me he metido en la historia La verdad Que 10 de 10 A Edo Karoe Una genialidad de chiste Las cosas como son Gente Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale a me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Hola Vale ya Suscríbete al canal Y activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Sígueme en mis redes sociales Reacciones con Zipo El Instagram del canal Zipotex Mi canal de videojuegos Y Zipoteso Mi nuevo canal de videojuegos Así que seguidme por ahí Y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo Vale Hasta la próxima Chao Chao Chao